Goza, goza la cumbia ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muévete, negra! ¡Muévete, negra! Así Y esto es para que se divierta Verónica, Arroyo y también Jorgito Y esto es la sabrosura del bajo Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Baila la cumbia, Verónica Verónica, baila la cumbia Eres la niña preciosa Que arrulla mi canto de cumbia Baila la cumbia, Verónica Verónica, baila la cumbia Que eres la niña preciosa Que arrulla mi canto de cumbia Y eso es para que se divierta Y eso es para que se divierta Y eso es para que se divierta Arroyo Y miren como goza La comadre Lupe Y Jorge Ay, 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 ay